Saludarlo, buenos días a todas y a todos también, para nosotros como ministerio, realmente que ver este encuentro hoy día es tremendamente importante. Más allá de la inserción que todas se invitan a nosotros, en el caso de ustedes, con el bloco Q de la línea de mavera, va a significar mi inversión de aproximadamente mil millones de pesos. También contarles que ya desde el año 2013, que hemos estado definiendo, en este programa acá en la Comunidad del Sol, le hemos entregado a la comuna ya casi de 1.040 millones de pesos. Así que le hemos dado a la comuna. ¿Qué es el que va a ser tono? Yo también hemos estado hace poco, como decía el alcalde, entregando la cama de 5.8 cuadrados para un espacio similar a los mayores, jóvenes, para personas con capacidades diferentes. Hace un par de meses también estuvimos entregando una plaza acá en el sector de Comunidad del Sur, donde hay otros recursos que se han ido invirtiendo. Pero con mucho gusto vamos a seguir gestionando proyectos y vamos a seguir gestionando recursos. Pero no como dice el presidente, no es una forma gratuita. Acá no hay un regalo del Estado para los vecinos. Acá estos recursos que se van a invertir son la respuesta evidente al esfuerzo, a la perseverancia del grupo de dirigentes que, por lo tanto, se empoderen desde la exclusión. Es muy relevante más también que de la dirigida, las cuatro componentes son todas mujeres, que se preocupan obviamente de que la vivienda, que el espacio donde las familias se reúnen, cada día tiene mejor condición. Porque aquí no se trata solamente de mejorar fachadas, de cambiar estructura. En la práctica ustedes están pensando en una mejor condición de vida. Y de eso tenemos que hacernos cargo nosotros, no solamente de repartir certificados, porque los alumnos se entregaron, sino de otra palma. Hay mucha gente que su certificado lo tienen guardado en la casa sin poder aplicarlo.